Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón Y bueno, aquí no fue donde nos quedamos, pero quería mostrarles esta parte Porque le he estado dando unos pequeños adelantos La verdad es que nos falta un chingo, pero un chingo de cosas Como saben, en Marcat no puedo ir porque los que son como los guardias Sí, creo que son los guardias Me detienen a cada rato, tiene un pequeño bug ahí Entonces, ok, se fue asesinador, lamentablemente, no había de otra forma Ya no me molesta nadie, más que cuando me meto contra el Yaro Bueno, no contra el Yaro, así como da loco, sino que me meto nada más Ahí se me ponen bien estúpidos Pero bueno, he llegado hasta aquí en las minas Wenmer Y tengo que encontrar ese cristal que está por allá Y tengo que afinar este pedo Déjenme ver con este wey porque no le entiendo Es que básicamente lo tengo que ir, eh... Como así, se creo que afinar este pedo Pero no queda No queda, no queda Entonces déjenme checar con este cabrón Que típico ¿Necesitas algo? ¿Qué les dije? Ahora hay que enfocar el cristal Fue creado tan lejos de aquí Que sabíamos que habría que hacer algunos ajustes Ajá Calentar y enfriar el cristal hará que se expanda o se contraiga Lo que cambiará la forma en que lo atraviesa la luz Ajá, ¿y cómo me acuerdo? No tendrás que utilizar hechizos para hacerlo Como eres del colegio, supongo que ya los conocerás Típico En caso de que tu formación sea aún más deficiente de lo que he oído Tiene que haber algunos tomos básicos por aquí Típico Hasta la próxima ¿Qué tipo de magia? ¿Será la común? A ver Congelación y llamas Sí, es la magia común Ok Entonces vamos a hacer esto A ver Congelación Vamos a primero utilizar congelación A ver qué pedo Ándale, mira Sí, sí, güey Ah, pues con razón Oigan, pero es un pedo Sí Ahí está Raro De hecho ahí no Tampoco Ah, miren Ahí está uno Ahí era Sí o no Sí o sí Pero bueno Antes de continuar Déjenme decirles que subí el nivel Y guardé el puntito Que era algo que yo no sabía Que podías aumentarte la salud El aguante o la magia Y guardé los puntitos Para después Así que en esta ocasión Me he guardado el puntito Para ver qué le subimos La verdad es que ya tenemos Ay cabrón Que hay otro punto Miren Tenemos este El de manos rápidas Este es el que vi hace rato Que me dieron Un 50% más De probabilidad Para Encontrar objetos especiales En el botín Es muy buena Suena muy bien La neta Y acaba de salir Y acaba de salir Este que no sé qué Cerraduras difíciles Las cerraduras Son mucho más sencillas De forzar Está buenísimo La neta Me he estado tocando Un montón de cerraduras Pero bueno También la discreción Es muy buena Esta de la armadura ligera Yo utilizo más que nada Armadura ligera Y no le he subido Pero nada 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 De hecho Nada más ha sido Un puntito Aquí como pueden ver Ya también tenemos A full Lo que sería La arquería Permite tensar Un arco 30% Más de prisa Maldita sea Ay no sé Nos falta todo esto Todavía Lo del escudo Ya tiene otro punto Cabo A ver esto Que es reflejos rápidos Este punto No lo tenía Elemental bloqueo El escudo Resultado por fuego Escucha Ok Si está bien X Tenemos armadura pesada Este se lo subí Hace rato El de aquí arriba Que es la herrería arcana Que nos permite Mejorar al doble Las armas Y las armaduras Yo creo que está muy chido Luego vamos a subirle A La super espadota Que tenemos ahí Que es como de una misión Es un príncipe Daedra Por cierto Ahorita se los muestro Yo creo que le vamos a subir Este puntito Porque a esta No le hemos subido Nada ¿No? Espérate Hijo de tu puta Mauser Ahí está Epa Ay cabrón Ya subieron dos puntos Soltura La armadura ligera No pesa nada Y no te ralentiza Cuando la lleves Oh O sea que te hace lento Si llevas armadura Oh que loco Caminantes de los vientos Movimientos Diestros Y conjunto Que es el conjunto Bonificación Adicional de la armadura Se lleva un conjunto Completo Armadura ligera Orale Que loco Chingón Pues bueno Vamos a salirnos De este pedo Y vamos a Arreglar este desmadre ¿No? Ah Les iba a enseñar Si es cierto La esta Arma Me dijeron que está Bien OP Hoja de ébano Absorbe la esencia Evitada de tus enemigos La sangre del engaño La fortalece Que esta espada Según Es un príncipe Daedra O sea es un príncipe Dios Está bien Locochona Y me dijeron Que es tan Tan pero tan Cabrona Esta arma Que si la mejoras Todavía Está más Cabrona Y la puedes encantar Todavía más Cabrona Imagínense Se dicen que Unos golpes De por ahí De 180 200 O sea es muchísimo O sea de dos o tres golpes Matas a un wey Que esté muy muy OP Por ejemplo Como yo Entonces está muy bien Vamos a ver Aquí no la cago Este Esta es la primera Que está No soltan estos Ok Ok Le falta Camarones Pardos Se dan cuenta Que hay Una pequeña Az de luz Una pequeña Línea Por aquí O sea Se ve muy Muy leve Ahí va la línea Se ve un poquitito Ok Ok Y ahí Estamos Ay wey Está bien loco Este pedo Y la del medio Si nos gusta Cámara Vamos a ver Y ahí estamos A la verga ¿Pero qué es esto? Estos resultados No son para nada Como deberían ser Es el mapa ¿No? Esta proyección Debe iluminarse Como el cielo nocturno Algo está produciendo Una cantidad increíble De interferencia Algo en hibernalia Según parece ¿A qué juegas? ¿Es alguna estratagema Para retrasarme En mi tarea? No No Qué extraño A ver Espérame Eso sí que está raro Dice aquí que es hibernalia ¿No? Esta hibernalia Es esto ¿No? No Ventale Hibernalia Está para acá Soledad Soledad Mortal No sé dónde está ¿Dónde está? Esta es Carrera Blanca No sé Pero hay un puntito Que muestra algo ahí Que no sé qué es No sé qué es Entonces ¿De qué se trata? ¿Qué has hecho? Será mejor ¿Sabíais lo que estábamos intentando? ¿Estás aquí para comprobar Que vuestro plan funcionó? ¿Que nuestros esfuerzos Han sido en vano? Bueno Explícate Algo ha ido mal No sé Se ve mejor ¿Qué ha ido mal? ¿Mal? ¿Que si algo ha ido mal? Todo ha ido mal ¡Todo! Lo que sea que tengáis En el colegio Ha interferido Completamente Con nuestro trabajo ¿Cómo has hecho eso? Yo no he hecho nada Locura En serio No tengo ni Mi menor idea De qué estás diciendo No entiendo Por qué Estás tan Injustado Echa un vistazo Esto tendría que estar Más iluminado Que el cielo nocturno Y no lo está Está claro Que has interferido De alguna forma O Tenéis algo En vuestro colegio ¿No? Algo inmensamente Poderoso Que sobrepasa Cualquier cosa Que pueda anticipar ¿De qué se trata? Oh Ya sé Es de la misión Que encontramos Una esfera Que flota ¿Se acuerdan? Oh Qué locos Pero Yo sé El ojo de Magnus ¿Podrían tener algo ahí? A ver ¿El ojo de Magnus? Bueno Supongo Que si eso significa Lo que creo que significa Vaya Qué interesante Eso se complica Mis amigos ¿Puedes ayudarme A encontrar el bastón De Magnus Sí El bastón Interesante No puedo explicarte Los detalles Tendría que desvelarte Muchos secretos Que el sínodo Ha descubierto Con los años Además Dudo que fueras capaz De comprender los detalles ¿Alguna vez has visto El planetario De la ciudad imperial? Nos inspiramos En él Para esto En vez de proyectar El cielo Proyectamos Toda Tamriel Y desatamos Las energías Latentes Para superponer Las posiciones De Lo importante Es que todo este trabajo Ha sido diseñado Para revelarnos Fuentes De un gran poder Mágico Simplemente Para contribuir A salvaguardar El imperio Por supuesto Y sin embargo Al final Solo se nos han revelado Dos ubicaciones Una es vuestro colegio La otra Bueno Solo puede estar En laberintia ¿Laberintia? Es mago de Ibernalia A pesar de tus intenciones Te he vencido En tu ridículo juego Aunque todo lo que hayas dicho Sean mentiras Sé que tenéis algo En Ibernalia En lo que el consejo Del sínodo Estará muy interesado Vale Arrastrate a laberintia En busca de tu bastón Yo volveré a Cirodil Y presentaré Mi informe completo Al consejo Esto no se ha acabado Te lo aseguro Ahora que pedo Nomás Ya le ayudé Y se puso de mamón La sombra Está en laberintia Creo que llevas aquí Demasiado tiempo Lo estoy Lo estoy Creo que aquí He descubierto Mucho más De lo que había esperado Tus artimañas No me confundirán O sea Este güey Se está bien mal Acá Bueno Sí Probablemente Quiero decir que sí Sin duda Está allí Pero eso no importa Ahora Porque sé que Atesoráis algo Muchísimo más importante En vuestro colegio Informaré al consejo Sobre esto Averiguarán Lo que tramáis No Pues que creen Esto ya está zanjado Pues esto está bien Locochón Pero bueno Pues yo creo que Bueno No sé No tengo idea Si acaba el video aquí O no La verdad Oh Si corre más rápido Con el punto Eso que le puse Miren What Hasta ahora Lo has hecho bien Pero viene en tiempos Adiados Es imperativo Que regreses A tu colegio Cuanto antes Se te avisará Para que actúes De forma perentaria Si aceptas El desafío Descubrirás De lo que eres capaz Wow Vas por el buen camino Y prevalecerás Ay cabrón Qué pedo Con Pinches visiones De ese cabrón Se alucinan Bueno Pues déjenme decirles Que a través Todo este desmadre Y hasta ya dejé Un chingo De cosas De oro Y demás Pues ni pedo La verdad Es que Siempre que adentro Estas pinches Cuevas Ven mermen Lleno de pendejadas Y vean Ya cuánto te digo 383 de 385 No Menchame Esta de la Goma Este pedo Paneta Spawn Que aquí es la salida No lo sé ¿Qué coño es eso? Sí Esa es una salida Y les digo Que aquí les encanta Van a esconder cosas A ver si no hay Un pinche compre No, no creo A la madre Güey Siempre me dejan Hasta casa Del Que re que En este pedo Sin pedo Hay que bajarlo Ah que la virga Ahora aquí Oh Es esta caca Cabrón Hay que ir al Colegio de Invernadía Bueno Este Este del Colegio de Invernadía Y lo del bastón Este De no sé Quien madres Eh Viene siendo De las mismas Misiones Principales De Markat Que por lo mismo No me dejan Entrar a Markat Los pinches Guerdas Se me ponen Locos No sé Qué pedo Es una ciudad Muy bonita Como para Para que pasen Estas Conterías La neta Vamos a ver Qué pedo Aquí Me choca El colegio De Invernadía La neta Me choca Un montón Ah cabrón Y eso No sé Lo que está Pero no se Saldrá Con la suya No sé Dónde Encontrar El bastón De Más Más ¿Qué está Pasando? Alcano Está ahí Dentro Haciendo Algo Y no se De los Quien Ahora Estamos Intentando Te aseguro Que me pagará Con su cabeza Lo que está Haciendo Qué miedo Acaba con esto Por favor Estamos lanzándole Todo lo que tenemos No me importa Lo que es Lo quiero Inactivo Ya ¿Por qué Es tan importante? Detener lo que Ahora Ahora no es El momento Tenemos que Detener Lo que Quiera Que esté Pasando ¿Está chingada? ¿Por qué? Ah con razón Estúpida Me está Bastando A mí Vamos a ayudar ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué hubo? ¿Qué? Alcano No, detener esto Ya Te lo debo ¿Qué? ¿Qué apareció? Pelea de magos No mames ¿Qué? ¿Qué? Hasta que por fin Grabó un episodio Bien loco ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Necesito que te pongas en pie Estamos en apuros Ancano está haciendo algo Con ese ojo No podemos detenerlo Ok No he visto a Shavos Desde la explosión Creo que ha salido Volando por los aires Y puede que esté herido Necesito que encuentres Al archimago Y que lo hagas pronto Venga En marcha Estoy bien Solo necesito un minuto Para recuperar el aliento Busca Shavos ¿Dónde chingados estás? Vale, viene wey What the fuck ¿Y si me meto? No me puedo meter wey Ah, que loco está este desmadre Neta que está bien acá Si es para afuera Si es para afuera ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado ahí? Ay wey Pues Ancano Ha hecho algo Con el ojo Por los nueve ¿Él es el responsable de esto? ¿El archimago está muerto? Me estoy buscando Eso no es todo Algo le sucedió A Ibernalia Ahorita me acordé de algo Tiene que ser algo Que le hizo Ancano Ahorita le digo Y asegúrate de que Aquello es seguro Rápido, vamos Buscaré a Mirabel Para ver si podemos Ponerle freno A este asunto Bueno Aguantenme tantito Amanda Voy a guardar Y ahorita Continuo grabando Porque Le he subido algo Jejeje Vale Ya estoy aquí De retache Eh ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Salvos Aren Se está muerto Pero se acaba de Acaba de entrar Y estaba ahí What the fuck Me dicen que vaya Hacia allá Bueno Vamos a ver Esperenme Igual está más así What? No entiendo ¿No me aparece En el mapa? No No me aparece En el mapa No sé Qué pedo Andar Pero bueno Vamos allá ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido Aquí dentro? ¿Qué la chingada? ¿Cómo mamá? Algo ha ido mal Hibernalia puede estar En peligro ¿Puedes ayudar? ¿Puede estar En peligro? Echa un vistazo No creo que haya Ninguna duda Bajemos Tenemos que hacer algo Venga Arnie Vamos Es necesario Vamos a buscar Ese cabrón No sé Quién me estoy buscando Pero bueno Ah Les iba a decir Por cierto Ya sé por qué Me abrían enmarca Está dominada Por los elfos Por los putos Esos Que me atacan Siempre que andan De dorado Los cabrones Me contó Un güey De sangre A la verga Güey Eso Qué chingados Esos Ok Qué chingados Es eso Este Bueno Les cuento Se llama sangre De gente Ya me contó El comandante El más chingado De todos Que ya Están dominando Los elfos Toda la tierra De Skyrim Y que por eso Me odian Porque se trató De todos Que pedo No tienen Un chingo De vida Esos güeyes Que coño Esos güeyes Que coño es eso Lo bueno Lo bueno es que me la pellizcan Tengo un chico de vida Ah que la ves Madre Se cuida Madre ¿Qué coño es eso? ¿Eres mía puta? Ven acá Ven acá Ven acá Que la puta madre Con pinche fuego lento ¿Dónde te fuiste Pinche puta? ¿En serio? ¿Ya están huyendo? Listo ¿Saben qué voy a hacer Banda? Ah ya sé Que voy a decir Sí, 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 sí Porque esto Está ya demasiado Pinche A ver Dale con todo No, no Era Acá Luego pergaminos Con jugar familiar Luego con jugar 60 segundos Ah güey Ah O sea Se desmadró Mi Ah Que mamada ¿Por qué no avisan eso En el juego? Húculo Histeria Las otras Huirán Llamadas a las armas Los efectivos Seguirán habilidad En combate Salud Los efectivos Consigan desistir Durante Relámpagos Ok Eso no sirvió de nada Vale Putazos Unos pinches Putazos Puto Ahí vienen Todos Chidos Pociones No Pergaminos Betisca Cabrón Quieren Quieren Chiquen A huevo Que les toque A todos Los Putazos Ahí les va La burger Ah no Que no No hay falta Uno Ya Mátalo Chal Está bien Güey Esa Vieja Pico de puta Güey Nos quedaron Arrib Permanente Guay No podemos Permitir Que le atanque Estas Arrib Perfe No podemos Pico de su pinche Madre Solamente así Los puede matar Porque la necesitan Muy acá Ok Ya puedo Ay tengo Que hora Hay que Subir La burger Pinche Es inútil No hice nada Yo hice todo Creo mataron A dos Que la Verga Nada más Una Porque el otro Te llena Todo De un Chingadazo No sé Que chingada Será Eso Pero Está Muy Loco Chón Eh Muy Muy Loco Chón Ay cabrón Espérenme No me había fijado De algo Hasta que vi Mi mono Por detrás Luego las Daéricas Déjenme Las cambio Porque si Esas están Como que Muy OP Como para Hacerlas A lo Pendejo Vamos a ver Qué pedo Chido A ver Qué pedo Y bien El me acaba de dar algo hace un momento. Me dijo que era de laberintia y que yo sabría cómo utilizarlo cuando llegase el momento. Creo que el mensaje era para ti. No estoy segura de por qué, pero hablaba del asunto como algo muy personal. Y creo que debería llevarte este amuleto. Perteneció a Sabos, pero me parece que ahora a ti te será más útil. Ten y márchate de aquí. Trae ese bastón antes de que Ancano haga que el colegio se derrumbe sobre nuestras cabezas. Sobre Ordem Shishi, que esfera de mis... Amuleto Sabos. A ver, vamos a ver eso del amuleto Sabos contra laberintia. Ay, no mames. ¿50 puntos de magia? O sea, yo dije, no, pues me va a cubrir de unas pinches criaturas bien cabronas o algo así. No, vaya ensalado. Burger Boy, no mames. Y ahora hasta dónde está laberintia, cabrón. A ver... ¡A la madre! No tengo nada cerca por ahí. Pues esto, ¿no? Pues sí, ni pedo. Ya me imaginaba que me iban a mandar mi pinche lejos. Laberintia. Suena a locochón. Miren el brillo de... De su desmadre acá, locochón, locochón. ¿Ah? Escucho un dragón. Ahí está, míralo. Ay, pinches dragones, güey. Fíjense que ahora sí últimamente he estado jugando y ya no habían tocado dragones. Dale, puto. Es de hielo, ¿ya vieron? Ok. Aunque me las acabe chingue, su madre. Pociones. Vamos a meterle unos venenos sabrositos. Este güey se deja de estar mamando, güey. 15 segundos, 15 puntos. 10. Pero un choncho... ¡Hora, cabrón! Vámonos. ¡Hala! Verga, güey. Es de los... Dragón crítico. Ok, espérame. Pergamino. No. Pociones. Echarle todos los venenos a este puteque. ¡Ay, cabrón! Bajó un chingo de una mordida, ¿eh? Espérate, espérate. Te voy a llenar de veneno en la sangre, por puto. Ah, que su putísima máster. Vente, 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 chico. Vente. Ven a atacar a los putos del pueblo. Ahí está. Pociones. No. A ver, vamos a ver. Pergamino. Tormenta de fuego. ¡A la verga, güey! ¿Cómo baja este cabrón, eh? Chequen la vida que tengo ahorita. A ver, hijo de su pinche madre. Vean, o sea, menos de la mitad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aguante menor. Ese no. Bueno, ya entra. Ahí está la música chida. Sí, señor. ¿Cometes a perro? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vean de un mordisco lo que me baja, eh! No está nada acá el güey. ¡Muto! ¡Ah, se me va! Como queda todo sangrado, güey. ¡Ah, ah, ah, ah! Bueno, ya, ¿no? ¿Saben qué no me va a dar alma este culero? ¡Híjole! Es que... Llevarme de esas madres otras es un pedo. Este no me lo va a dar. ¿Saben por qué no me da ese güey? Porque ese... Ya me había salido. Se vuelven a respawnear los mismos. ¡Ah, qué cabrón! ¿Para dónde voy? ¡Vámonos! Típico pinche dragón. Yo pensé que era ahí arriba, güey. Armas de ébano. ¡Nordica! Pero es que hace 10 de daño. ¿Se dan cuenta que ya traigo un montón de flechas de todo tipo? Color y sabor. Está bien acá, güey. Está bien chido, güey. Vamos a ver qué pedo. Ok, no sé ni qué pedo aquí. Cuidame, saldita. Le voy a bajar. Bueno, le bajé mucho. Ahí está. Ahorita no tengo ni idea. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Y aquí no creo que... Por aquí no creo que sea. Y voy a tener que bajar a huevo y me voy a romper mi madre. Ok, ya está haciéndose grande la flechita esa. Significa aquí un gato. Madre. Es aquí. Uy, güey, uy, güey, uy, güey, uy, güey. Poco a poquito. ¿No fue aquí donde maté a la bruja esa? Que me puso dos pinches trolls. Uy, cabrón. No, aquí es que pedo. No, mames. Ya me... Ah, la perra, güey. ¿Aquí qué onda? ¿Cómo le voy a hacer? Sí, ya se fue. ¡Báchate! No, mames. ¿Dónde se acaba el mapa? Ay, ¿cómo le hago? No hay nadie, pero pues como chingados le hago, ¿no? Yo, 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 yo. ¡YOLO! Au. Tomala, cabrón. Aquí nunca había estado. Ahora sí que saca el swag. Aquí, ¿qué pedo, eh? Está muy, muy grande, eh. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? Con razón no me muestra nada, cabrón. Bueno, por si acaso. A ver, dale, pues. ¡Vale! ¡Ah, es ambos! Acaba de morir y ahí está su fantasma. ¡Oh, qué locochón, güey! ¡Qué loco, eh! Por fin estamos aquí. No perdamos más tiempo. Segundo que esto es todo el día. Regresaremos al colegio antes de que descubra nuestra usión. Más te vale que sea así, porque él es la favorita del archimago. Y se desaparecen, ¿no? 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 Sí, se desaparecen. ¡Ja, ja! Ok. ¡Hola, güey! ¡Qué locochón, qué locochón, bandera! Esto se pone chido. Sí, yo ya había estado aquí, creo. Se van a levantar todos estos putos, chale. Bueno, primero los bolseo bien cabrón. Que no les alcance para su torta por culeros. Y luego ya nos vamos. En la masa... ¡Masa cuata! Ese güey le robé con todo el polvo de... ¡Ahí güey! ¿Qué es la cara que podrán cuando volvamos? ¿Sigues hablando como si estuvieras convencidos de que encontraremos algo? Armas encantadas, lobos de sabiduría antigua, los mismos secretos de Xanidorm. ¿Quién sabe lo que podríamos encontrar? Pero, ¿y si...? ¿Y si hay alguna cosa vigilando a este lugar? Ok. Contra seis magos colegiados. Ya diría que no será. Ok, bandera. Se me hace que esto se va a poner bien loco. ¡Gúrate! La equinencia ya lo tengo. ¡Pues de puta! ¡Michoja que se desaparezcan así! Me hacen sospechar del juego muy cabronamente. Pero bueno, ¿saben qué? Se me sigue va a estar bien difícil, estúpido. Bien, puto, difícil va a estar este pedo. Esperen, déjenme ver si todavía funciona esto porque... Ah, sí, sí está funcionando. Vale. Es que de repente como que no lo agarra. Eso es un PP. Ok. ¡Órale, cabrón! Esto. Una cabeza de dragón. Ok. Ahorita la abro. Espérame, 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 espérame. ¡Espérame, espérame! ¿Lo vieron? ¡Ah, la m... Déjense de un punto rojo. Son como 10.000. Ah, son calaveritas. Chéveres. Oigan, pero esto está enorme. ¿Se dan cuenta? Ah, qué hijos de puta. ¿Ya me están esperando? Ah, no mames. Esto no va a estar chido. Ok, ahí vamos, ¿eh? ¡Y! ¡Qué poca madre! El dejo voló por allá. Voy a tener que pasar en putiza y me van a romper mi maraca sabroso, ¿eh? ¡Qué poca madre, güey! ¡YOLO! ¡A la verga! ¿Un dragón? ¡Órale, putos! No, espérame. ¿Qué pedo con eso? No, mames. ¡Ah! ¡Qué pedo con el delabregatón! ¡Ah! ¡Pinche! ¡Órale, puto! ¡Órale! ¡Deja su Cayetano! ¡Uy! ¡Órale, ha chutado a su madre! ¡Ya te vi, pendejo! ¡SIMÓN! ¡Neta! ¡Ah! ¡Qué putes! ¡Muchas puterías! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Uuuh! ¡Puto! ¡Oh, pinche piedra! ¡No, mames! ¡Puedo matar a un dragón! ¡Pero una piedra me manda el pito! Oigan, sí, eh. Voy a llevarme todas sus pinches flechas. ¡Qué pedo con esto, güey! ¡Estuvo bien loco! ¡No, no mames, güey! ¡Está bien OP el pedo, eh! ¡Está bien difícil! Y esto de ahí, contando con que esto es el principio. O sea, imagínense ya después qué pedo. Flechas eran lo que me importan. Las colecciono. Ah, es que más bien como no pesan las... Las flechas, por eso puedo llevarme miles y millones de muchas flechas. Así que no hay pedo. ¡No hay pedo! ¿Dónde está el güey? Ese que maté, pinche maguito puto. ¿Lo maté por aquí? ¿Es ese güey? ¡No! ¡No! Era este, pero no traía nada. ¿Qué pedo? Siento que voy muy lento. ¿Qué pedo con este lugar? Está enorme, pero... ¡ENORME, güey! ¿Sabes lo bueno de haber agarrado y meterle un chingo de pinche vida al personaje? Porque si no... ¡No mames! ¡No hubiera costado trabajo esto, güey! ¿Ahora saben qué es lo que voy a hacer? ¿Me voy a meter un chingo de aguante? Porque el aguante te ayuda a traer más y más costura, cabrón. Sale valiente ciudad de Brom... Brom... Junar. Estas murallas... ...pervivan para siempre. Que sus enemigos ven su majestad. Y que todos tiemblen al contemplarla. Casi no lo contamos. ¿Quieres que volvamos dentro? Es demasiado tarde. No ha quedado nada por lo que debamos volver. No podemos morir casi. Pero si seguir adelante, aún podemos conseguirlo. Sabos tiene razón. Lo lograremos si permanecemos alerta. Casi como lo ponen en la historia, los magos aquí son una bola de pendentes. Desde hace rato que estoy jugando y estoy viendo ese pedo. Ese mazo ya lo tengo. Ya lo tengo. Ok. ¡Ay, a mí qué pedo! Venme. Ven los guantes que traigo. Son los de para abrir cerradura. Vamos a agarrar y ponernos los guantes. Los chidos. Estos. Armas y vamos a ponernos esta madre. Ok, aquí valió pecho. ¿Qué coño es eso? Ahí hay algo, ¿ya vieron? ¿Qué coño es eso? ¿Quién sabe? Supongo que esta va a ser una de las misiones más pinches difíciles que he hecho. No sé, o las más largas. ¿Quién sabe? Pero esto se parece un chingo. Sí, estoy casi inseguro. De hecho, aquí en vez de esto había una mesa y un cofre. Este es el final de una de las catacombas que yo ya había hecho. ¿Qué? ¿Quién? ¡Órale! ¿Por eso ese cabrón me había dado el pinche amuleto? ¿eso vieron que me quito toda la magia? por acá no wey no ¡Jajajajaja! ¡Mueve la puta! ¡No mames! Se la aplique... ¿Qué es esto? ¡Ahora le voy! A ver... ¡Swag! ¿Qué puedo con eso? A ver, supongo que... Supongo... ¿Puedo romperlo? ¡Nah! Que pendejo wey, vieron eso? Pinche flechazo en los testículos y todo se rindió el weyacalucro, ooooh, pinche estúpido Vamos a ver esta discusión, caso What? Grimorio de que era? Pensi que nada mas se lo iba de diario Grimorio de Llamas Yo lo tengo, tambien por cierto me encontre esto, digo creo que lo vieron Ay wey, ya tengo, bueno me habia encontrado este, que si se acuerdan esta en la roca de la amante o la roca mujer, no recuerdo Es un mapa de un tesoro que hay, pero pues no me acuerdo ni donde estaba, ni una ni otra, ese es el pedo Y, ah como mamas, y esta madre, que tambien lo saque, este si recuerdo el lugar, pero no he encontrado esa parte, la neta Que tambien es un tesoro Si que tengo que entrar, donde tengo que entrar, cual es verdad? La neta por aqui hay algo otro Ah weys Ahora cabron Si o aqui les encanta esconder cosas Yes Dice que para, oh puta, pero para donde verga wey? Ese wey no trae algo? Hmmmm Hmmmm sera que tengo que pasar por aqui? No tengo ni idea Ah... No? No lo se wey A ver, a ver, vamos a... Eh, no? Queda que se cargue el grito Pero entonces que? Aquí que? No se que, si le tengo que hacer banda eh Manita La Veritia Oh, por eso se llama La Veritia Porque para encontrar el puto camino va a ser un desmadre wey Es un pinche desmadre A ver, aguanten Déjenme probar algo ahorita ya que se me esta cargando lo del grito Quiero probar algo No creo que se pueda Pero pues igual vamos a encontrarlo, no? Y... Vámonos Uh! Ok, no, no se puede No, no se puede Ahí esta congelado Por alguna razón Quien sabe... Aaaaah Menos que... Tengamos que descongelarlo, no? Vale Vale, pinche capaz Oooooooohh Fíjate nada mas ¿Quien? Jeje Que pedo Otra vez me quito toda la pinche magia Pues entonces de que me sirve traer ese pinche amuleto wey eh? Ay mamis Ay mamis Ay ni haga discreción reme wey Ya te vi, ya te vi puto Chupas ¿En serio? Hoy hay otro wey Ah, ya lo vi Chupas ¡Por P.ENDEJO! Ja 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 ¡ prze childba! No mamis Esta bien aca Esta bien aca Esta bien ove este desmadre eh? Ay miren Hasta alla abajo hay un wey No sé si lo cansa a dar desde aquí No Desde aquí si a huevo No mames, ¿no está? Ahí está, no que no, ay cabrón, está bien opel güey eh Listo Ah que la verga, no lo voy a poder dar Ahí está la burger Ay güey, hijo de la verga, también grita Ya me la pelo, chupas Ay cabrón ¿Es una vieja ya verón? Ay su puta madre güey, están bien opel estas hijas de la chingada Pongale doy, tengo de dieciocho Pinches flechas de Eva, ¿no? Pa' que les duele al culo güey, ya ya están paradas, ¿no? Sí, ahí están Pinches Putos, me valen verga Lo malo de enfrentarme a ella es que me va a aventar a la verga con su gritito pedorro Pongale doy Que le decí, tipo La chingada se toma Oigan, están bien opel y no dan nada güey aparte Oh, que locos este este pedo eh Uy, uy Cuidado, cuidado Vale, genial Esas madres son bien No respondes ¿Acaso debo usar ese lenguaje butural tuyo? Yo te decía lo mismo de tu lenguaje, pero bueno Butural Ay wey, que pedo Jaja Porque me metió un putazo A ver, carnalatino te había chingado, gracias Puta, con todo te haces daño aquí wey Ya vieron la sangre en la pantalla, vale Ok, esto no se ve normal Ah la... ¿Escuchan? 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 Esperen, me voy a chitar algo Ya va a liberar Eso, eso me ayuda a que... Eso va a dar vida chingues A ver si escuchan Hay un wey allá atrás Que se escucha bien machin A ver si no es de esos bien cabronzotes de matar wey Están bien OP, están bien difíciles A ver, escuchalo Voy a hacer algo rápido, va A ver, ahí ya lo abrí, eh Matando pociones, aguante, restaurar Poción de invisibilidad 22 segundos ¿Qué les dije? Sí o sí Soy invisible, no me puede ver Chegas a tu madre Hasta que haces una acción así bien grotesca Entonces ya te haces normalito, ¿no? Obviamente Eso lo hice hace rato, dije Ay, ¿por qué chingados no utilizo esas madres que nunca he utilizado? Y fíjense que me tocó un pinche cauro Hijo de la verga, está enorme pero gigantesco Y dije, bueno, voy a abrir la puerta y emputizan o es invisible y me la pellizcan Y pues sí, funcionó Polvo de hueso, polvo de hueso Primorio equilibrio, ¿qué es eso? Sangre inmortal, no gracias Oh, sales, sales del fuego, sí señor Sales del fuego Leaking gigante Eso de leaking gigante a mí me suena que es más bien un estalacmito o un estalacmito, algo así, ¿no? Oh... ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ya está, se me fue el pedo Puta, traigo un montón de pendejadas, hubiera ido a dejar cosas mejor El grimorio del equilibrio, ¿qué chingados es el grimorio del equilibrio, güey? Destrucción Confidación Trampa del alma Ilusión Calma Servicio de dolor No lo veo Quiero saber qué es esto What the fuck Ese es el Y está machín Nunca lo había probado Grito de batalla Vean que ya se quedó Porque nada más se fue una vez al día Como dice ahí Gritos, efectos activos, restauración A ver, espérate La dama, recupera el aguante Era la piedra de la dama Pero no sé dónde estaba ¿Y dónde está el del equilibrio, güey? Aquí está, miren Convierte 25 puntos de salud en magia por segundo El lanzador puede morir a causa de... ¡Ja, ja, ja! ¡Puedes morir por esta magia! ¿Te bajas la vida? ¡Ah, no seas mamón! Está chévere No, se la mamaron, la neta O sea, ¿puedes morir por estar haciéndote el pendejo? Subiéndote la magia No, mames ¡Qué poca madre, eh! ¡Qué poca, cabrón! Traigo esa dama Porque quiero intentar matar a alguien Por la espalda y no me ha dado la pinche Y cuando me la da Desgraciadamente, güey Se me olvida Y no hago nada Aparte de, ¿no? Bueno, a ver Que hay un pinche espíritu por ahí Bien loco, chon Oh, una raíz de Niri por aquí Espérenme, espérenme, espérenme Déjame Devisar bien este desmadre Ahí está, miren Gracias Puta, necesito 8 más para terminar una pinche misión Pinches misiones de secundaria Están hasta más pinches difíciles que las normales Ola, güey ¿Y aquí qué pedo? Ok, aquí Oh, bien Aquí no se ve chido ¿Saben qué, mis cuates? Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más Skyrim